A to the L.I. Divina, this is the remix Ya sé que es tarde y no tengo sueño, es que corazón Me siento tan agradecido de tenerte aquí a mi lado Si quieres descansa aquí me quedo corazón A tu lado mirándote, deseándote Es que no quiero cerrar mis ojos Y perderme de lo bella que estás En forma de mirar a vos Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero, no puedo Perderme de un detalle junto a ti, mi cielo Yo te veo, cada día más bonita, más preciosa Yo te veo Y cada vez que miro a tus ojitos se me elevan los sentidos Y no quiero perderme un detalle de tus gestos Tu mirada, tu sonrisa, de tu cara Cuando te olvido, siento que mi corazón palpita Mi corazón cerita, baby, no me olvido Esa mirada que provoca de tener un beso en la boca Y así te vuelvas loca Con mucho amor y pasión lo que yo quiero es demostrarte mi intención Por eso te doy esta explicación Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero cerrar mis ojos Y perderme de lo bella que estás Tu forma de mirar a vos Es que no quiero cerrar mis ojos No quiero, no puedo Perderme de un detalle junto a ti, mi cielo De lo confieso que me tienes loco tu ternura Y cuando estoy enfermo tu belleza es bien Me cura, te vas bien lejos con toda tu travesura Así me gustas bien chula, yeah Siempre serás mi amor, mi divino amor divino Dios que me dio la oportunidad de conocerte Mi divino amor, mi divino amor divino